hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay de Clash Royale noooo que este es el Rocket League bueno gente vamos a jugar un partidazo vamos a ver qué tal se nota a ver si subimos un poco de este bronce que estoy ya cansado bueno lamentablemente soy solito ya veis mis compis no están conectados pero vamos a intentar nos toca en el Estadion DFH y está lloviendo llovió torrencial vamos a ver qué tal se nada con estos compañeros he cambiado un poco los sonidos del coche y eso toma volazo casi bien, esa la tocamos ahí un poquitito cogemos turbo yo creo que me bolea el compañero coche ese puede ser? no al otro no bueno ha sido un golazo ha sido un golazo de momento vamos ganando es lo importante a ver si subimos a plata bueno eh... uy 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 bien en el tiempo no jugaba con este coche pero bueno José me estaba diciendo que traté de acostumbrarme a este que deje el camioncito el camioncito de la basura ya sabes que si quieres jugar conmigo basta con que me escriba si jugamos juntos no lo tengo en play esto es pc bien esto es pc vamos a ver si lo importante es ayudar importantísimo uff no volé lo suficiente me gustó un gol que metí jugando con esquizo y con godrinex volando uff que no siempre se me da volando un vuelo poco bueno, 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 bueno viene la pelota vamos me he golpeado con fuerza a ver si hago un centro he girado en el aire bien ay casi bien, no podemos permitir que nos metan el gol vamos uff de toda velocidad gracias a estas ruedas me hubiera gustado más azules o rojas uy vamos a ver si logramos meter un gol vamos uff muy fuerte hacia la esquina muy fuerte hacia la esquina mis compras no la aprovechan lo bueno es que estamos ganando queda medio pero vamos medio tiempo prácticamente uff no llegué no llegué y peligro, 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 peligro toma nos reventé vamos vamos se queda atrás por si acaso hice bien uff fallé bien lleva atrás vamos a coger este turbo oh perdón, perdón, perdón bien uff de puntos de puntos como vamos vamos a ir con 20 puntos nada más vaya por dios bien vamos venga jaja venga, 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 venga séntrala séntrala séntrala, compi uuuuuu venga uy estoy tocando más la pelota más que antes no es la práctica o algo Uy, así que me dio miedo de volar y bueno, me quedé ahí. Ah, venga, venga, vamos, 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 uh, me va con todo, pero ellos también me han contado. Uh, así le doy. Venga, vamos, vámonos. Esta la ganamos, señores, 45 segundos por un gol, nada más, increíble. Acá nos pueden empatar en cualquier momento, creo que llegó el momento. Vamos, vamos. Ya pasamos los 20 puntos que teníamos. Vamos. Bien. Se quedó busca arriba. Oh, no, no lo metieron. Ya. Ya, ya, ya. El otro se quedó busca arriba. Y así se quedó, mira, mira, se quedó así. Claro, fue el que la tocó sin querer. Qué pena. Bueno, 23 segundos cometió el segundo gol. Va a estar difícil. Va a estar difícil, pero aquí vamos. Uh, preguntamos todo. A ver, ¿qué es un juegazo? Y me pregunto para cuándo sacarán el tenis. ¿Entró o no? Ah. Bien, eso sí. Uh, eso sí. Uh, muy fuerte Alex. Uh, en el último segundo. Buena. Mira, 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 en el último segundo. ¿Me dieron la asistencia? Sí. Vale, vale, vale. Mira. Bueno, ese ha sido el primer partido. Vamos a quedar siendo el segundo partido. Bien, listo con el Acuadón. Presión de agua por arriba, presión de agua por abajo, por los lados, adelante y atrás y... Creo que hay unas medusas por ahí. Los pececitos. Bueno, vamos. Vamos a intentar ganar este segundo partido. Uh, sí, mira, hay una mantarraya ahí. Y unas medusas de atrás. Vamos, adelante. Uy, si hubiese tenido yo... Oh, oh, oh. Bueno, bueno, bueno. Por lo menos pide disculpa. Vamos. Centro buenísimo. Bien. Muy bien. Bien, bien, bien. Centro fue muy bueno. Muy bueno. A ver si me las entrasen a mí fuera ideal. Vamos. Uh. La quise sacar con efecto y ahí se me pasa eso. Fallo un poquito por el defecto. Bien, golazo. Ay, qué pena. Qué pena. Qué pena. Qué pena. Mira, van varios tiros que hago. No, ninguno me cuenta como tiro. Métela. Uh. Muy rápido iba. Venga, venga, pa'lante. Uh. Bueno, Alexander, solo 440 puntos. Y ningún tiro. ¿Todo estoy tirado? No me he valido. Como tiro, vamos. Buena. Centro la. Están los dos puntos, mire, los dos juntos allí. Bueno, aquí los dos juntos. A ver. Centro la. Venga, tráela. Bien. Uh. Casi la reventó el coche, por cierto. Y casi nos empatan también. Vamos, pa'lante. Como lo de levante. Ahí va el centro, mira. Ay, qué pena. Le pido disculpas porque yo siempre pido disculpas. Ahí la frené un poco. Nos empataron. Uy, casi. Ya. Había tardado mucho. Acaba ahí la pelota dando vueltas. Mira, mira, mira. Ahí va. No la metió. Y luego viene el otro y la tocó ahí de refilón. Bueno. Ok, pa'lante otra vez. A pelear. Vamos. There we go. Uy. 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 Ay, qué pena. Casi la meto. Casi la meto. Bien, vamos, vamos, vamos. Uh, uh, uh. Iba yo por la pelota ahí. Ganó dos puntos. Centro la. Centro la. Falla conexión un poco. Vamos. Pa'lante. Me la centro yo mismo. A ver si la meto yo. No pude. Uy. Me falta fuerza. Hay uno que me quiera reventar el coche. Me da la impresión. Venga la pelota. Ahí va. Ahí va. Uy. ¿Qué más estoy fallando? Dios. Bien. Muy buena. Es el único que escribe. Lo siento, lo siento. Oh my god, buen disparo. La gente de verdad no escribe nada. Bueno, tengo 110 puntos ya. Ha sido un golazo, ¿eh? Ha sido un golazo. Bueno, mientras no nos empaten, que es lo que importa. Y activamos. Y activamos. Y activamos. Un golazo. Bien. Uh. Vamos. Vamos, Alex. Bien, bien, bien. Céntrala. Céntrala. Céntrala, por favor. Uh. Perdón, 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 perdón. Iba con todo ahí. Venga, venga, venga. Vienen a atacar. Oh no. El propio compañero se la quiere meter. ¿Qué es esto? ¿Qué locura es esta? Bueno, venga, segundo partido ganado. Sería ideal. Vamos. Vamos. Uy. Casi le doy la bicicleta. La de Shakira. Ja ja. Vamos, vamos, vamos. Bien. Se quedó ahí. Bien. Uy, me pasé. Por mucho. Vamos a por el centro. Vamos a por el centro. Bien. Ahí está. Ja. Muy buena. Muy buen pase. Mira, mira, mira. Ya me lo iba a quitar el otro. Ya me lo iba a quitar. ¿Se llama Zidane? Ja ja. Zidane solo está para dar cabeza al centro de los enemigos. Bueno, me quedo atrás. A ver. Uy, casi. Casi me lo meten. Casi me lo meten, señores. A mí me descuide muchísimo, muchísimo, muchísimo. Gol. Buenísima. A ver si la metió el Zidane ese. De dos. Un gol, un gol, un gol. Y dos. Ah, esta la ganamos, señores. Increíble. Es increíble que haya sido tan fácil. Y ahí estoy subiendo. Estoy subiendo bastante. Venga, vamos. Estoy ya celebrando. Pues ya esta la ganamos. Bien. Uy, si la tocaba. Ja ja. Bueno, señores. Espero que os haya gustado. Dale like si te ha gustado. Coméntalo y compártelo. Nos vemos en un próximo Gameplay. Y... Pase a plata. Mira, mira, mira. Enviva. Ja ja. He pasado a plata. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno que vino. Y me dice que victoria sale 12 sin clasificar. Bueno, señores. Espero que lo hayáis disfrutado como lo he disfrutado yo. Nos vemos en un próximo Gameplay. Y como dije, dale like, coméntalo y compártelo. Nos vemos en un próximo Gameplay, chicos. Hasta la próxima. Chao. Chao.